Para el japonés es bien importante siempre el linaje, saber ante una práctica espiritual, saber quién es tu maestro, quién fue el maestro del maestro y así. Entonces una costumbre de ellos es tener un altar con fotos de sus maestros, cosa que yo no tengo, no sé si me gustaría, pero de mis maestros en la práctica que haga. Pero para ellos es bien importante y es bien importante para ti que sepas que tienes tu maestro de Reiki, que en este caso soy yo, aunque el nivel 2, luego la maestría lo podés continuar con otro, si te aceptan. Yo siempre sugiero, empieza y termina con tu maestro. Pero bueno, las circunstancias de la vida o hay situaciones o también vibración. También sirvió para el primer nivel, listo. El segundo lo tomo con otro y la maestría lo tomo con otro. Pero lo que pasa es que, por eso digo, es preferible empezar como maestro y terminar, porque vas a jalar de mi energía, vas a jalar de mi experiencia. Y bueno, igualmente no abandono a nadie, por más que tomen luego con otro maestro. Estamos abiertos a eso. El Reiki yo lo conozco en el año 1990 y pico. Llegó como algo novedoso acá en la Argentina por lo fácil que es, lo simple, lo sencillo, lo rápido y lo efectivo. Pero, en esa época me resonaba como que era muy caro. Estamos hablando del primer nivel, eran 300 dólares, el segundo 800 dólares, el tercer nivel 3.000 dólares y la maestría 10.000 dólares. Que todo esto tiene un porqué, ¿no? Y bueno, pero en su momento, ante esta cuestión que era fácil, que era para todo, pero no tenés 300 dólares, no podés hacer. En la época que el dólar estaba 1 a 1 en la Argentina, ¿no? En la época de Menem, y bueno, lo bueno que me aplicaron Reiki, lo pude sentir, me sentí muy rico, ¿no? Pero no me inicié en Reiki, para mí en ese momento era un impedimento el tema de dinero, ¿no? Y en el año 2000, yo soy de Buenos Aires, del barrio de Flores, nacido y criado porteño. Y en el año 2000, después de varias situaciones, familiares, separaciones, me fui a vivir a Tierra del Fuego, a Ushuaia. Y ahí conozco a mi primer maestro, que ella venía de la India, muy eufórica, me llamé Reiki, tomó la maestría allá y daba el Reiki gratuito. Y dije, bueno, mi inicio, mi inicio. Y era un salón así, con mucha gente, 20, 30 personas, y mi maestra estaba en un cuarto, iniciando así a dos o tres personas. Y acá charlábamos y había alguien que sabía más de Reiki, o había un libro, que no me acuerdo ahora la autora, leíamos, o hacíamos preguntas. Y después de eso, los 21 días de autosanación. Épocas de casete. No había YouTube, ni Google, no había CD. Entonces, me conseguí un casete de una hora. La autosanación aproximadamente dura una hora. Y a la media hora tenía que darme vuelta a casete. Hice los 21 días, que para mí fue grandioso el haber completado una disciplina. Soy indisciplina. Entonces, hice los 21 días, que bueno. Y después, en Ushuaia, Ushuaia es una ciudad, pero en esa época eran 80.000 habitantes, pequeños. Entonces, había una persona, que tratábamos más casos, pero una persona con lupus, que nos llamábamos por teléfono. No había todavía tantos celulares, eran más aparatosos los celulares. Pero sí, nos comunicábamos. Y éramos 8 o 10 reikistas, practicándole reiki todos los días, hasta que esta persona con el lupus se curó. Después, no supe más nada de la persona, no sé cómo seguirá, pero en ese momento se curó el lupus. Y lo lindo, en Ushuaia, que todos los sábados hacíamos intercambios entre reikistas. Y para mí era bárbaro, porque podía ver, sentir, escuchar a reikistas de otras escuelas. Yo venía de una escuela que no había pagado. Escuchar a los otros, ver cómo trabajaban los otros, que si habían pagado y fuertes, ¿no? Era muy caro. Y lo lindo que te aplicaba reiki a uno, varios reikistas. Y después, vos aplicabas reiki al otro. Todos los sábados, podés empezar a sentir la energía, el poder, empezar a poder ver cosas. Que no es imaginación. O sea, como que la sensibilidad se empezó a potenciar, ¿no? Y luego de eso, bueno, tomo el nivel 2. Que se trabaja como símbolo de reiki. Son tres símbolos. Para trabajar con la energía a distancia. Los tratamientos son más cortos. Y luego, bueno, me quise ser maestro de reiki. Y mi maestra de Ushuaia me dice, Lichi, ahora no. Porque yo me tenía que ir a Buenos Aires. Yo pensaba que iba, me daba la iniciación del tercer nivel. O lo que había que hacer con la maestría. Y dice, no, ahora son por lo menos seis meses que tenés que estar conmigo. Pero no te hagas problema. Te vas a Buenos Aires. En Buenos Aires está mi amiga. Que también es maestra de reiki. La dos tomamos con el mismo maestro. Y en la India. Me fui a Buenos Aires. Y ahí conozco a la que hoy día digo que es mi maestra. Que es Alba Selvadei. Y me dan las instrucciones para, más que nada, hacer niveles como iniciar a otras personas el reiki. Y me caigo muy bien con ella, ¿no? Con Alba. Alba, al día de hoy, sigue enseñando reiki, practicando el reiki, vive en Morón. Si la querés conocer o seguir la iniciación con ella. Ella sigue con el, creo, ¿no? Pero, por lo que me han dicho, si con la escuela que ella empezó, que lo hace gratis o colaboración mucho más abierta. Yo vivo de esto. Entonces, si tengo que poner un precio y... Creo que es algo totalmente también que se puede conversar. No niego a nadie una de mis prácticas por el tema del dinero. Hablarlo. Yo te tiro una propuesta. Tanto. Me dicen, mirá, no llego porque estoy estudiando. O porque... Bueno, vemos, vemos. Porque todo es sanación y la relación con el dinero también son... Hay que sanarlo, ¿no? Y bueno, en el año 2001. Quiero ser conocido y quiero que el reiki llegue a todo el mundo. Esa era mi propuesta, ¿no? En ese momento. Haciendo toda la... Infula, ganas, así. Y no había Google, pero sí había foros, listas en el Yahoo. Y ahí, mi eslogan era... Si tenés un grupo, un lugar, un espacio y ganas de cambiar tu vida, ahí estaré. Luego de terminar el taller, en un sobre cerrado me ponen el dinero. Porque yo no decía, ¿qué cantidad? Si no, el que cada uno podía o quería, ¿no? A partir de eso me empezaron a llamar de varios lugares de la Argentina. Pero el primer lugar que salgo de la Argentina en el año 2002 fue a Bolivia. Una familia boliviana, que hasta el día de hoy los visitos, su hija pequeña, cuatro años, se curó de una enfermedad curable, que no comía, no dormía la niña. Y se curó otra vez al reiki, de un reikista boliviano, pero que no era maestro. Y que esta niña que no dormía, que no comía, estaba internada al aplicar a un reiki, se durmió. Durmió como cuatro horas, cuando se despertó pidió de comer, los médicos quedaron asombrados. Entonces los padres, la madre más que nada, que estaba en la misma lista de reiki que yo, se comunica conmigo y me invita. Le dije, acá tenés casa, tenés lugar, tenés comida, tengo mucha gente. Y yo como buen porteño, iba con el preconcepto, ¿no? Los bolitas que son sucios, de la orina. Me quedo quince días, me vuelvo, ¿no? Grave preconcepto mío, ¿no? Y me quedé seis meses. Los aymaras me abrieron así, el horizonte, le daba reiki a las choritas. Me encantaba, me encanta su cultura, su olor, su color, todo. De hecho me quedé dos años a vivir en Bolivia, ¿no? Y ahí luego me llaman a Perú. En Perú también. A Lima, con un grupo, con el mismo concepto. Y me gustaba, bueno, para mí fue Perú. Me decían maestro. Un nombre que al principio me nombraba. Maestro. Pero ellos enseguida, como enseñás algo, son maestros. Tenía que aceptar el nombre de maestro, ¿no? Y cuando vuelve, yo como estaba en Bolivia, después ya me quedé en Perú. Entonces tenía grupos, 40, 50 personas, ¿no? Y me empezaron a llamar de distintas partes del Perú, ¿no? Ojoquillo, chingario, barbicario. Y no me acuerdo que otro lugar me llevaba. Me quedé siete años en el Perú. Y lo lindo que trabajaba para un centro holístico, un centro internacional holístico peruano. Y que compartía con otros terapeutas, ¿no? Reflexólogos, masoterapeutas, acupuntores, las flores de Bach. No me acuerdo que otras terapias alternativas hacían. Y yo también ir aprendiendo de ello, ¿no? Y así hasta el año 2009, 2010, que ya decido, bueno, que voy a hacer de mi vida, ¿no? Ya cumplía 50 años y... Y viniendo para Mar de Plata, que conozco a Fedra, que me enamoro y Mar de Plata en mi lugar y... Aunque hoy día, el otro día charlando con una amiga en Perú, me decía... Bueno, yo le contaba que ahora no estoy haciendo mucho tratamiento, sino que iniciando, y así, me gusta más tú a tú, face a face. Da uno, da uno, ¿no? Aunque si hay grupo, a veces se llama grupo y voy, y se hace, ¿no? Pero... Como esa cosa de enseñarte a pescar, hay una técnica, a mí me sirve, a mucha gente le sirve, te inicio y probala. En vez de estar quejándote por tu problema, por tu enfermedad, no sé, algo por tu vida. Pero hazlo tú. No, yo. Esa sería un poco mi historia, ¿no? Mi maestra, tanto Alba como la otra maestra de Tierra del Fuego, ella toma el Reiki en la India. Su maestro es un ruso, danilenco, que el día de hoy vive en la India. Su maestra es... Nosotros venimos a la escuela de Jamal Durbe, de la India. Jamal Durbe es la primera reikista hindú. Un concepto bien extraño para el hinduismo, porque para el hindú, el hinduista, el maestro es el gurú. Pero el gurú, el swami, es quien toma tu vida, conoce tu vida, y se hace cargo de tu karma, de la vida pasada. Hay todo un contexto. Y uno dice, no, pará, pará. Yo soy maestro del reiki, nada más, no me hago cargo de nada, te enseño una técnica, y hasta ahí, después. O sea, no tengo esa capacidad, no sé si la quisiera tener. Yo prefiero a cada uno ir con su karma, con su vida, con su pasado, con su futuro, con su presente, así que... Bueno, y Jamal Durbe aprendió de... Bueno, después te paso todo el linaje. Aprendió también de una norteamericana alemana que tiene varios libros, de reiki, prosperidad, y varias cosas, y que vive en India. Y todo esto llegando hasta la mujer que sale del Japón y trae reiki a Occidente. Si hoy día cualquier occidental habla de reiki, gracias a esta mujer que es Hawaio Takata, a la cual le mucho respeto, y me encanta que sea a través de una mujer, porque hoy día, por más que se hagan los maestros japoneses, o la verdadera técnica de reiki japonés, quien salió fue una mujer. Y que esa mujer se tuvo que adaptar a una cultura, a una sociedad, por eso el tema de los valores, por eso un poco la mezcla que a veces va a salir en los libros con el cristianismo. Pero... Bueno, gracias a ella estamos hablando hoy de reiki, y todo occidental que hable de reiki, hoy día que gracias a Takata. Su maestro es Hayashi, médico, que envió a Takata a Occidente, para que no se perdiera esta técnica, que se conozca. Y su maestro, acá sí tenemos un común denominador con todas las escuelas de reiki, que es Usui. El indicaba Usui, él en la época del 1900, es que auto descubre el reiki, él hace una... no hizo autosanación, lo que el tipo hizo, fue meterse dentro de una cueva, ayunando, ayunando, hasta tener algún... alguna señal, meditando, el tipo viene del sintoísmo, luego del budismo, astrólogo, un tipo bien estudioso, ¿no? y de cómo poder ayudar a otras personas. Y ahí es que se queda internado, lo que se cuenta, es que... a los 21 días, se cuenta que él iba poniendo piedras, puso 21 piedras, entonces cada día que pasaba, él iluminó una piedra. Llegando a los 21 días, al último día, no tuvo señal, no tuvo visión, no tuvo nada, como que ya estaba por dejar todo, y en ese momento se le viene una luz, es lo que los japoneses le llaman musatori, el momento de iluminación. Y esta historia, te la cuento, porque es un poco parecido a lo que le pasó al Buda, que también se ilumina cuando deja todo, cuando ya está cansado de la doctrina, de los asunos, que, bueno, cuando abandona todo, y esto es significativo para nosotros, que a la gente le digo, tenés que atravesar una enfermedad, tenés que atravesar una crisis, tenés que, una dolencia, estar con ataque de pánico, atravesalo. No trates de, de no tenerlo, no, atravesalo. Llega a fondo, llega a fondo, por decir, cuando llegas a fondo, ahí, ahí. Y, bueno, Usui se dice que salía de la cueva, ¿no? Imagino, ¿no? otro hombre, un día sin comer, lo primero que hace es, no sé si habría valles en esa época, en una taberna, en algún comedor, algo para comer, porque cuenta que cuando debilitado, se tropieza y se latima el pie, y automáticamente, se pone las manos, paró de correr sangre, y se va a un comedero ahí, un comedero, un Dante, y la dueña del lugar, no, la hija del dueño, andaba con dolor de muera, yo calculo, año 1900, no habría odontólogo, sería curandero, o sería el carnicero, y Usui le pide permiso, y, ¿me permites? Sí, me está con dolor, se me ocurre en cualquier cosa, y él le pone la mano, y al rato, ya tiene más dolor, cuenta que, luego a los días, Usui vuelve, al comedero, para ver cómo estaba la chica, entonces Usui, y dice, bueno, ¿qué? esto funciona, ¿no? ¿qué hacemos ahora? y, se pone a, en un barrio pobre, a curar gente, así en la calle, para que tengan calidad de vida, para que luego puedan, trabajar, vivir una vida honesta, se dice que, curó muchas personas, que al tiempo vuelve a ese lugar, y las mismas personas, que él había curado, de vuelta estaban mendigando, entonces, ¿por qué? ¿qué pasó? dice, nadie te pidió que nos cures, y es más fácil para mí, estar pidiendo que trabajamos, todo esto, Usui le hizo, un clic en la cabeza, ¿no? y ahí, que arma el sistema, que es lo que hoy día, estamos enseñando, dentro de este sistema, dentro de este sistema, Usui, pone los cinco, los cinco, que todo comienza por lo mismo, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, soy agradecido, solo por hoy trabajo, honestamente, solo por hoy, dejo la preocupación, solo por hoy, no me enojo, solo por hoy honro, a mis padres y maestros, podemos hacer una lista larga, prefiero decir, solo por hoy dejo el enojo, o solo por hoy dejo la preocupación, solo por hoy dejo el odio, solo por hoy dejo el fastidio, y Usui hacía, a sus alumnos, todos los días recitar, solo por hoy, este precepto, gracias a la ciencia, en el YouTube, lo tenemos en japonés, pero bueno, para mí es más lindo decirlo, en el lenguaje, que conozco y entiendo, aunque resuena muy lindo a japonés, pero solo por hoy, y armó este sistema, del nivel uno, al nivel dos, al nivel tres, la maestría, cada sistema tiene su, su nombre, en japonés, todo esto es el linaje, todo esto es lo que, te transmito, tenés un maestro vivo, de reiki, que hace 17 años, que está con el reiki, que sigo practicando, que sigo aprendiendo, que sigo aprendiendo, mi maestra, está viva, el moro, por decir, a visitar, su maestro, el ruso, seguramente está en la India, Yamal Durbe, está viva, y siguen haciendo reiki, la otra que no me acuerdo, se publica libros, está muy viva, de ese linaje venimos, de Tarkata, ya no podemos hablar, porque se murió, y Tarkata, te quedó claro, ¿puedes, por favor? Sí.